MX, interactúa con nosotros en Facebook, Diagonal, El Financiero MX y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de video. El Financiero presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arroba el financiero punto com punto MX. El Financiero, más cerca de ti. La reforma energética, el tema central del Bloomberg México Conference. México dentro de las economías más sólidas de América Latina. La FED dividida ante el término de compra de bonos. Sindicatos griegos se van a huelga. En Egipto autoridades interinas forman gabinete. Y en Kenia el marfil sigue siendo negocio para los contrabandistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. De salud a Lucero Álvarez Orlante. Bienvenido al Financiero Noticias. Durante el evento de Bloomberg México Conference que se llevó a cabo el día de hoy en la ciudad de Nueva York, directivos de JP Morgan, Banorte y Morgan Stanley aseguraron que México crecerá al mismo tiempo que se den las reformas estructurales, pues solo así se pudieran recibir mayores inversiones que refuercen la economía de nuestra nación. Escuche. La victoria nunca es final con esta reforma estructural. Tienes que seguir trabajando en ella y no dejes de trabajar en ella porque aún si vas hacia adelante hay que seguir corriendo más rápido que todas las otras personas. Y México necesita un crecimiento mayor para una población que va en aumento aspirando a ser parte del mundo desarrollado. Greg Newman, economista en jefe de Morgan Stanley en Latinoamérica, comenta que de aprobarse la reforma sería hasta el 2015 cuando se puedan ver los resultados. Estos economistas nos han dicho que el PBI va a ser 2.1, 2.6, 3.1 el próximo año y ya consistentemente, simultáneamente está luchando, luchando. Este es el momento de México, es una historia de reforma y al mismo tiempo hemos tenido más cuidado al advertir que esto va en un ciclo de negocios y que México podría bajar el paso en 2014. En 2015, tal vez cuando estas reformas pasen, vamos a tratar de ver la economía. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Portela, comentó que para alcanzar los objetivos del gobierno federal en materia económica pues no es suficiente un crecimiento de entre 3 y 4%. No estamos produciendo ningún prognóstico hasta que estén colocadas las reformas, hasta que sepamos exactamente qué aprobó el Congreso y vamos a presentar las cifras entonces, pero fuertemente pensamos que este paquete estructural de reforma será un crecimiento del 1% adicional del PIB, al menos. Bueno, sobre la reforma financiera, el funcionario detalló que esta aún se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados. México es un país en donde el PIB potencial es más de 3 o 4%, que está muy bien comparado con otros países en el mundo, es una buena cifra, pero pensamos firmemente y existe el compromiso del presidente Peña Nieto de que estas cifras incrementen. Por su parte, el director general de Moody's México aseguró que el país cuenta con características crediticias para tener una calificación A, sin embargo reconoce que hay debilidades como la dependencia de ingresos. Lo que debería de pasar claramente sería que en cuanto a la base de ganancias o ingresos, debe diversificarse para que el gobierno no confíe tanto o recaiga tanto en los ingresos fiscales del petróleo. Especialistas del sector energético afirman que se requiere reformar y transformar el sector y que una reforma en ese sentido traería grandes beneficios a la economía. En realidad lo que necesitamos es una reforma muy profunda para poder avanzar. Y si uno analiza los diferentes participantes que están en propuesta, hay muchos acuerdos. Los tres partidos están en acuerdos que México debería, por ejemplo, contribuir en el presupuesto y ser más independiente en su administración. Bueno, expertos también reconocen que el gobierno mexicano está consciente de las necesidades del sector energético y que la solución pudiera darse por medio de dinero privado. Bueno, la aprobación de la reforma energética provocaría que México crezca 1.7% y que se generen más de 300 mil empleos adicionales cada año. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, una reforma constitucional integral tendría un impacto en el crecimiento económico, ya que el ingreso por habitante pudiera ser hasta 38.6% mayor, mientras que la inversión extranjera directa crecería 332% en los próximos 15 años. Mientras tanto, la inversión fija bruta cayó 1.3% en abril frente a marzo, con cifras desestacionalizadas. Según el INEGI, el retroceso se debió a la caída de los gastos en construcción, que retrocedieron un 3.88%, mientras que los correspondientes a maquinarias y equipo total incrementaron 1.49% en el mismo mes. Y durante su participación en la mesa de discusión Oportunidades de Inversión, la firma BlackRock dijo que a pesar de que México se ha convertido en una joya emergente de los inversionistas, el mercado bursátil nacional no ofrece una amplia gama de sectores económicos donde invertir. Y hay muy pocos gobiernos que están acercándose a reformas cuando están bajo presión total, cuando no tienen cierto estrés económico en México, al menos la razón por la cual ha sido la joya de los inversionistas por los últimos años. Aún antes del presidente Peña Nieto empezamos a ver el proceso de reformas. Ahora vamos a la más difícil y no sabemos qué va a pasar. Bueno, líderes empresariales expresan su confianza en el clima de negocios que se está dando aquí en México y más si se aprueban las reformas estructurales pendientes. Aquí estamos muy optimistas sobre el hecho de que México va a continuar creciendo al igual que Estados Unidos. Además de esto, tendremos una clase media emergente que va a aumentar demanda de productos y servicios con esta reforma. Así que tenemos mucha confianza que esto se materializará en este sexenio. Bueno, el director general de ICA reconoció que ha sido un año difícil para la firma. Sin embargo, esperan que la situación de la empresa mejore en el segundo semestre de este 2013. Bueno, la percepción de riesgo que viene de nuestra compañía creo que ha aumentado. La razón de esto es que nosotros no tuvimos un buen trimestre y también que hemos estado acumulando más deuda que lo que pensaba el mercado. Bueno, Alonso Quintana nos adelantó que sostiene pláticas con algunos socios en Estados Unidos para ir realizando posibles alianzas en materia de infraestructura. Hay un compromiso muy importante del presidente para construir trenes de pasajeros en México. Esto se ha deseado durante mucho tiempo y nos gusta formar alianzas, crear consorcios. Y sí, hay algunas pláticas. ¿Ha habido algunas? No estamos preparados todavía, pero tenemos pláticas con diferentes proveedores de tecnología, incluyendo Bombardier. Y en los últimos 18 meses, la estabilidad de México ha ido cambiando gracias a sus políticas macroeconómicas que están impulsando el desarrollo de emprendedores, pero expertos consideran que falta más educación para crear nuevas empresas. Todos los bancos están permitiéndose arrancar capitales privados o de riesgo y finalmente vemos que esta actividad, igual que la Five Hundred Star, este tipo de compromisos están despegando y finalmente lo que vemos, vemos mucho efectivo. Bueno, empresas de Estados Unidos y Europa ven actualmente oportunidades de inversión dentro de los emprendedores de aquí, de nuestro país. Mientras tanto, el presidente y fundador también de Central Group de América Latina afirma que a pesar de que México tiene problemas de inseguridad, su economía es más sólida y está entre las mejores de América Latina. Escucha. Yo creo que Brasil es más intervencionista. Siempre han tratado de seleccionar su ganador y creo que en el caso de México es un enfoque mucho más inteligente para determinar lo que es bueno para el país en términos de desarrollo y vínculos al progreso. Bueno, los directivos empresariales coincidieron en que tanto México como Brasil necesitan reformas estructurales para acelerar su crecimiento. Sí, creo que es absolutamente esencial que México cambie el sector petrolero y energético. Es totalmente ineficiente comparado con Brasil. En Brasil el sector energético tiende a ser mejor, con excepción de las últimas tendencias. Pero en México ha habido décadas de una administración extremadamente mala. Y para analistas es importante que México y Canadá se integren poco a poco en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Transatlántico. Escucha. Nosotros apoyamos que México y Canadá se unan a la mesa de negociaciones. Estados Unidos y Europa están en una negociación tan complicada que todos necesitan incorporarse a la mesa de negociaciones. Pero la meta finalmente es el intercambio comercial y la gente realmente quiere involucrarse en un Tratado de Libre Comercio. Sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte aseguran que este no solo beneficia a México sino también a la Unión Americana. Los empleos significan inversión en México y en Estados Unidos, no solo en un país. La realidad es que necesitamos ver mejoras en las políticas energéticas. Hemos visto algunas mejoras cuando estamos hablando de las exportaciones como son el gas. Necesitamos ver mejoras en el ambiente regulatorio. Michelle Morin, investigador de Morgan Stanley, considera que previa a la reforma en materia de comunicaciones se pertenían más de 120 mil millones de dólares en el sector. El investigador considera que Televisa será la menos afectada por la reforma en comparación con América Móvil, pues contiene medidas regulatorias más severas para el segmento de las telecomunicaciones, a diferencia, por supuesto, de la industria de la radiofusión. Creo que con esta reforma constitucional se establecen los agentes predominantes en todos los mercados, pero el mensaje será en cuanto al sector. Ahí habrá una ley secundaria, alguien puede ser agente dominante en transmisión televisiva, otro en Internet. Por su parte, el secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional del Gobierno de México, Jorge Tello, aseguró que la legalización de drogas no sería en este momento la respuesta más adecuada en la estrategia de México contra el narcotráfico y el crimen organizado. Nunca pensamos que podamos perder la guerra contra las ratas, ¿verdad? Ellos siguen ahí, pero vamos a mantenerlas bajo el renaje. Nos aseguramos de que no estén en las calles y asegurémonos de que tampoco están aquí en la mesa, porque si no hacemos algo al respecto, simplemente van a saltarnos a las caras. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, habló sobre la experiencia de su Estado que desde el año 2006 ha sufrido una escalada de violencia sin precedentes. Nos pusimos a trabajar, reconocimos el problema, como lo estamos diciendo en este momento, dijimos hay corrupción, hay filtración, hay que limpiar la casa y nos pusimos a hacerlo de verdad. ¿Qué se requiere, Jaime? Se requieren varios factores. Primero, voluntad política. Bueno, el mandatario también afirmó que a la inseguridad no solo se le enfrentó con voluntad política, sino con una amplia de policías, aumento considerable también del presupuesto y la creación de una nueva corporación policiaca. En otro tema, la Comisión Permanente del Congreso ya aprobó que la Cámara de Diputados realice un periodo extraordinario de sesiones del 16 al 19 de julio. Los legisladores se enfocarían a la aprobación del tema para regular la deuda de Estados y municipios, el Código de Procedimiento Penal es único, la reforma en materia de los registros públicos inmobiliarios y la culminación del proceso para elegir al consejero del Instituto Federal Electoral Faltante. Y mire, Petróleos Mexicanos ya anunció que será mañana cuando se dé a conocer el fallo de la tercera ronda de los contratos integrales de exploración y producción de la paraestatal, esto en Poza Rica, Veracruz. La empresa detalló además que la licitación abarca seis áreas de Chincontepec y que un total de 16 empresas precalificaron ya para la última fase. Y el mayor fabricante de pollo y huevo en todo México, le habló de la empresa Bachoco, pues informó que llegó a un acuerdo para adquirir la firma avícola estadounidense Marish Hatcher. Aunque la empresa mexicana no reveló el monto de la compra, informaron que la adquisición ayudará a reforzar el suministro de huevo incubable en las operaciones de México y, por supuesto, Estados Unidos. Con esto hacemos una pausa y nos vamos antes a las bolsas de América y el mundo. Al regresar, la FED se encuentra dividida ante el término de compra de bonos y los sindicatos griegos se van a huelga. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arroba elfinanciero.com.mx El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, arroba elfinanciero-mx. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal, elfinanciero-mx. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Durante el foro Bloomberg México Conference, el directivo de BlackRock destacó que la posición técnica del peso es estable, pero que hay que tomar consideraciones. Escuche. Y creo que para el final de 2014 debe de tener un punto de vista sobre lo que la FED va a hacer sobre la línea de tiempo. Y también no me sorprendería ver que haya una escalación positiva en 2015, al menos en algunos, en forma parcial vaya. Y eso nos da un nuevo grupo de inversionistas en 2016 que tal vez van a tener activos de más alta calificación, creo que 12 es totalmente plausible, pero si me dijeras 11.50 no estaría sorprendido. En Estados Unidos, las minutos de la Reserva Federal revelaron que la mitad de los miembros del Banco Central desean terminar con la compra de bonos para este año. Sin embargo, señalan que el estímulo monetario ha sido efectivo para alentar la economía. El presidente de la FED, Bernanke, declaró que no puede haber estabilidad económica sin estabilidad financiera. Y por supuesto que un constante aumento de las tasas de interés para los créditos hipotecarios ahí mismo en Estados Unidos llevó a los costos de endeudamiento a su mayor nivel en dos años la semana pasada. Para las hipotecas a 30 años, las tasas subieron por noveno mes consecutivo a un promedio de un 4.68% en la semana que terminó el pasado 5 de julio. Mientras tanto, los inventarios mayoristas de Estados Unidos cayeron. El Departamento de Comercio informó que disminuyeron 0.5%, lo que representó su caída más grande en este año y medio pasado. En contraparte, las ventas mayoristas estuvieron subiendo 1.6% durante el mes de mayo. Mientras tanto, en Bruselas, la Comisión Europea propuso la creación de una agencia para rescatar o cerrar los bancos en problemas. Se prevé que trabaje en conjunto con el Banco Central Europeo como supervisor. Esta medida busca fortalecer la respuesta de la zona euro ante la crisis. Y en España, el sector bancario recobró su estabilidad. Según la Comisión Europea y también el Banco Central Europeo, probablemente no necesite fondos adicionales a los ya recibidos por sus socios. En su tercer informe de evaluación del rescate bancario español, ambas instituciones informaron que el crédito al sector privado continuará cayendo, advirtiendo que afectaría a las pequeñas y medianas empresas. Y la Comisión Europea, el Gobierno de la Unión Europea y también la industria comunitaria establecieron una asociación para invertir de manera conjunta 22 mil millones de euros en los próximos siete años en proyectos de innovación en diferentes sectores que permitirían generar empleos de calidad. Cabe destacar que la mayor parte de la inversión se destinará a cinco asociaciones público-privadas en el ámbito de los medicamentos innovadores, aeronáutica, bioindustrias, pilas de combustible e hidrógeno y también a la industria electrónica. Y en Grecia, los sindicatos se irán a huelga de 24 horas el próximo 16 de julio, esto en protesta por los planes del Gobierno para ir recortando a miles de empleados públicos y también satisfacer a los prestamistas internacionales. En Alemania, la inflación interanual aumentó 1.8% en el mes de junio, lo que supone un repunte respecto a 1.5% registrado en el mes de mayo. La Oficina Federales de Estadística de la Nación Europea informó que en relación con el mes anterior, el índice de precios de consumo registró un incremento de 0.1%. El mayor repunte lo reportaron los alimentos con un 5.4%. Y bueno, en China, la segunda mayor economía del mundo sorprendió a los mercados financieros al reportar una caída en las exportaciones e importaciones cuando se esperaba que ambas aumentaran. Datos del mes de junio mostraron que las exportaciones bajaron un 3.1% respecto a un año anterior y las importaciones se dieron 0.7% en el mismo periodo. Hacemos una pausa y regresamos con Información Internacional. Al volver, en Egipto autoridades interinas forman un gabinete y en Kenia el marfil sigue siendo negocio para los contrabandistas. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arroba el financiero punto com punto mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, arroba el financiero guión bajo mx. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal, el financiero mx. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El Inegi creó un modelo digital con resolución de 3 metros para conocer los riesgos de la actividad del volcán Popocatépetl. Este modelo permitirá determinar los flujos de lodo y de lava que pudieran presentarse, generar mapas de planación de emergencias y, por supuesto, peligros volcánicos. En información internacional, Ed Burkhardt, presidente de la empresa de Montreal Mine Atlantic, culpó a los bomberos locales de la explosión del tren en Canadá el sábado pasado, en el cual provocó la muerte de 13 personas y al menos 50 desaparecidos. El directivo explicó que antes de este incidente, los bomberos apagaron un incendio en una de las cinco locomotoras del tren. Durante esta acción, se cortó la electricidad de la locomotora, lo que provocó que, por error, los frenos fueran desactivados. En Egipto, las autoridades interinas empezaron ya a trabajar en la formación de un gabinete una semana después de que el mandatario islamista electo del país fuera derrocado por el ejército. Mientras tanto, el fiscal de ese país ordenó también el arresto de los líderes de los hermanos musulmanes, acusándolos de incitar una ola de violencia. Por su parte, el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad le habló de Edward Snowden, pues no ha aceptado formalmente el ofrecimiento de asilo político que le hizo Venezuela. Funcionarios venezolanos indicaron que una vez que Snowden dé su confirmación, el gobierno de Venezuela determinaría las condiciones de seguridad para que pueda ejercer su asilo. Y en Kenia fueron decomisados más de 3.000 kilos de marfil que intentaban trasladar dentro de un cargamento de maní que viajaba a Malasia. Las autoridades del puerto de Mombasa informaron que algunos de los colmillos pesaban hasta unos 60 kilos. Este es el segundo cargamento de estas dimensiones que se intercepta en este puerto. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, siguen en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen ahí en pantalla. He informado a través de nuestro portal elfinanciero.com.mx. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. Gracias.